Saludos y bienvenidos de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión vamos a ver cómo corregir colores desaturados al exportar nuestros vídeos. Alguna vez o muchas veces te ha pasado que estás editando tus vídeos en Premiere Pro y realizas una corrección y una grabación de color. Y al exportar los vídeos, ves que los vídeos exportados, los tonos de color y la saturación no coinciden con lo que tú estás viendo en la pantalla de previsualización de Premiere Pro. No te preocupes porque esto es un problema que tiene Premiere Pro con la gestión del color y en este vídeo te traigo la solución. En primer lugar debes comprobar que tu monitor esté bien calibrado. En segundo lugar en nuestro proyecto de Premiere Pro nos vamos a dirigir a la parte superior a Premiere Pro la ventana de ajustes y después la ventana de generalidades. Se nos abrirá la ventana de preferencias con el menú de generales abierto. Y aquí tendremos una opción llamada administración de color de visualización. Requiere aceleración de GPU. Deberemos activar esta casilla para activar esta opción y pulsar en aceptar. Esta opción lo que va a hacer es que Premiere Pro se va a coordinar con nuestro monitor para que todos los vídeos que importemos en nuestro proyecto de Premiere se reproduzcan correctamente en el espacio de color Rec.709. Bien, hago este pequeño inciso en el vídeo mientras edito este tutorial debido a que en la nueva actualización de Premiere ha habido un pequeño cambio en la ubicación de esta última herramienta que acabamos de ver. En concreto este cambio sucede en la nueva versión de Premiere Pro 24.0 que es la versión de 2024. Esta versión la ha actualizado a día de hoy, miércoles 11 de octubre de 2023. Entonces esta herramienta que acabamos de ver de administración de color de la pantalla la han cambiado de ubicación. Ahora la encontraremos en la parte superior en Premiere Pro en ajustes y en vez de irnos a generalidades nos vamos a dirigir a color. También se nos abre la ventana de preferencias pero en vez de abrirse el menú de generales se nos abrirá el menú de color. Y dentro de este menú encontraremos configuración de color de la pantalla y encontraremos la opción administración de color de la pantalla que la tendremos que activar con un tic. Además si ponemos el ratón encima de la herramienta nos va a decir esto requiere aceleración por GPU. Actívelo para mostrar valores de color precisos en cualquier monitor. Por ello si utilizas una versión de Premiere Pro anterior a la 24.0 sigue los pasos que te he enseñado anteriormente. Si utilizas la versión 24.0 o superior sigue los pasos que te acabo de mostrar ahora mismo. Hasta aquí el inciso del vídeo. Te dejo que continúes viendo el tutorial que ahora vamos a por el tercer paso que es el más importante para poder exportar nuestros vídeos correctamente. En tercer lugar nos vamos a dirigir a la página web oficial de la comunidad de soporte de Adobe en el que tenemos un hilo de conversación en el que hablan oficialmente de este problema que tiene Premiere Pro con la gestión de color. Te voy a dejar el link directo a esta publicación en la descripción de este vídeo. En esta publicación explican al detalle por qué Premiere Pro tiene este problema con la gestión del color. Así que si quieres saber más detalles te invito a que leas el artículo entero. Seguidamente vas a poder ver que en este artículo la solución que nos aporta Adobe para este problema es un archivo de LUT que vamos a colocar en la exportación de nuestros vídeos. Si deslizamos hacia abajo del todo el artículo vamos a encontrar el apartado de descarga en el que veremos Download Links y Gamma Compensation LUT. Pulsaremos en él y se nos abrirá una nueva ventana en la web de Creative Cloud para poder descargar el LUT. En el lado izquierdo tendremos el LUT que vamos a utilizar para solucionar el problema. Pulsaremos en los tres puntos y lo descargaremos. El LUT del lado derecho lo puedes ignorar ya que este LUT lo que va a hacer es el efecto contrario al de la solución. Volveremos a Premiere Pro y es muy importante que este LUT lo apliques cuando vayas a exportar tu vídeo final. Véase cuando hayas acabado de editar tu vídeo y hayas realizado el proceso de corrección y grabación del color. Como puedes ver aquí en mi secuencia tengo ya mi vídeo en el que ya has realizado el proceso de corrección y grabación del color. Nos dirigiremos a la ventana de exportar seguidamente seleccionarás todos tus ajustes de exportación como de costumbre y antes de exportar nos dirigiremos a la ventana de efectos y activaremos la opción archivo LUT de Lumetri LUT. Una vez activada la opción abriremos la ventana desplegable y nos iremos a seleccionar. Y por último buscaremos y seleccionaremos el LUT que hemos descargado. Como puedes ver al seleccionar el archivo en la ventana de priorizarización nuestro vídeo se ha vuelto más oscuro y con más contrastes. No te preocupes porque el vídeo no se va a exportar así. Te da esta apariencia aquí pero el vídeo se va a exportar como lo estabas editando en tu proyecto de Premiere. Por otro lado también comentarte que es posible que cuando selecciones este archivo de LUT en esta ventana te aparezca ninguno como que parece que no has seleccionado ningún archivo. Es un fallo que tiene Premiere en versiones anteriores. Por ello asegúrate de haber seleccionado correctamente el archivo y aunque aquí aparezca ninguno realmente sí que se ha aplicado el efecto. En mi caso tengo la versión más reciente de Premiere y en vez de poner ninguno pone color de Lumetri. Pero como hemos podido comprobar en la ventana de priorizarización el efecto se ha aplicado. Ahora tan solo nos faltaría exportar nuestro vídeo y ya lo tendríamos igual que nuestra ventana de edición de Premiere Pro. Aquí finaliza el tutorial. Espero que te haya servido ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.